Sonríe, mastigue un poquito Les presento a mi tío Carlos Ser humano que encontró su pasión por los viajes a los 73 años Y hoy, o sea, no hoy En el viaje, va a hacer 5 cosas por primera vez Mochiliar por primera vez Quedarse en un hostel por primera vez Conocer Machu Picchu a los 70 años por primera vez ¿Puedo decirle Machu Picchu? Cruzar la frontera a otro país por primera vez A ver tío, ¿qué se siente cruzar la frontera por primera vez? Una mierda Y conocer el desierto de sal más famoso del mundo ¿Quieres ver los flamencos o no? Los flamencos vengan a mí También Por primera vez Nuestra historia comienza en Lima El 18 de enero del 2019 Una noche relajada y apacible en familia ¡Oye, tarao! ¡Está ojo el taxi ya! ¡Fuera! Mi tío quería tener un trato de mochilero de lujo ¿Le pide este ese viajero para mi tío, por favor? ¿Una silla de ruedas? ¿Una silla de ruedas? Aparentemente está bien, pero no está bien ¿Cómo que aparentemente está bien? Porque se cansa raro Así que pedí asistencia a viajeros Para que viaje como se merece En silla de ruedas Además no quería que se canse Y él no quería cansarse Fue perfecto Además él se divirtió un poquito En fin El vuelo fue una hora Súper relajado Llegamos a Cusco Y nos tomamos la primera foto Respectiva Llegamos al hostel Mi tío no tenía ni idea Lo que era un hostel Salimos a explorar la ciudad Cusco Es un lugar que por donde mires Tiene escaleras Yo no sabía que me iba a chacar tanto Pero miren 75 años por energía Ahí subiendo Sin ningún problema Oye, yo estoy fuera de aire Y ahí mi tío como sube Ese día teníamos planeado nada Queríamos aclimatarnos Así que nos fuimos a dormir Al día siguiente Desayunito en el hostel Y mi tío nos quería mostrar su cuarto Donde hizo un par de amigos La tía hace frío afuera Estoy sin zapatos Buena ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha dado? Bien, bien, bien No, solamente quería que me muestre su cuarto ¿Cómo le está pasando en el hostel? ¿Las instalaciones? ¿Todo bien? ¿Está acá? ¿Está aquí ahí? ¿Qué reto? Mi bebé está duviendo acá Está descansando un ratito Acá está la ducha Acá está Pedro Acá está Alex La ducha Esta es la ducha ¿Qué pasa usted? La ducha, gracias Agua caliente ¿Qué pasa? Agua frica, agua caliente Uy, ay Pero no sé por qué decir ¿Para que vea la ducha? ¿Para que vea la ducha? A ver ¿Ya? ¿Para que vea la ducha? Ahí está ¿Está bien? Ah, y tiene internet y todo Todo tenemos Todo ¿Y el armario? Acá ¿Tiene la placera de la comida? ¿Ya? Está Con la ropa y todo Todo Tienen Ahí como días ¿Está pasado ya? Muy bien Muchas gracias Bueno, sigamos 10 de la mañana Agarramos un taxi Para el distrito de Oropesa Dos horas de camino Entre montañas Y paisajes preciosos Oropesa es un lugar Donde existe Es un parque temático Una hora en el parque Y nos dio Dio hambre Regresemos al hostel Sacamos a mi primo Y agarramos otro taxi Era hora de conocer El Cristo Blanco Y luego de eso Quisimos ver El atardecer En un lugar llamado Kenko Un lugar Verdaderamente Para aplaudir Un lugar Mágico Le he apostado a mi tío Que se va a tirar De un acantilado De tres A cuatro metros Por dos cervezas Y un almuerzo Estaba con el challenge Ahí está mi tío Estaba trequeando Está que Es un tratamiento Para Machu Picchu Ya, métale Métale Ya puede Ya está Ya Mientras mi tío se divertía Todos disfrutábamos Del atardecer Esa noche Decidimos estar tranquilos Ya que el día siguiente Teníamos que ir a Bundo Puno Ahora solo Tenemos que buscar Dónde dormir Porque no tenemos Absolutamente nada Ocho horas de bus Y ya estábamos En la ciudad Tomé la peor Decisión Y quise encontrar Hotel Caminando por la costanera No dormimos nada Tío Y luego de una hora Finalmente Encontramos Hotel También encontramos Un todopoderoso Caldo de corte Lago Titicaca Sí Lago Titicaca Era la idea De ir a Puno Así que Hacia el lago Fuimos Encontramos A esta super niña Que nos vendió Un tour Que por solo 10 soles Nos llevaba al lago Y nos traía De regreso Y así fue Como comenzó Toda esta aventura Era un paseo Era un paseo De aproximadamente Cuatro horas Que te llevan El agua Dentro Y por un momento Te pierdes En la inmensidad De este Océano Las islas flotantes Son una belleza Difícil de explicar Y ahí Escuchamos Conocimos Aprendimos Y nos vendieron Todo lo que pudieron ¿Qué le pareció? ¿Bonito? ¿Está bonito? Sí, ¿no? ¿Está bien bonito? Pero viste Cómo subió Nuestra historia Del lago Se acaba aquí Con nosotros Volviendo al hotel Durmiendo Para el día siguiente Para salir A cruzar la frontera Porque el día El día bello ¡Mamá! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! Solo les quiero decir Algo Cruzar la frontera No fue Nada Fácil Acabamos de llegar A Copa de Ovena Con una lluvia Increíble ¡Ale, bebé! Música 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Corre! ¡No para! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me empezó pa' la huella! Es un hotel para usted solo. Después la cámara voltea así. 200 vagos hay acá. Aquí comenzó nuestra misión de conocer Uyuni. En un solo día. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? ¡A la mierda! Mi tío no sabe dónde estamos yendo, tío. ¿Dónde estamos yendo? Estoy perdido. Me falta la respiración. Me hace encargar un lugar grande, estoy desgraciado. Yo tenía un poco de miedo por mi tío y lo cansado que iba a hacer el viaje. Llegamos temprano en la mañana. Esperamos unas horas hasta que comience el tour. Y a las 10 de la mañana comenzó nuestra aventura en Uyuni. Primero hicimos una parada en el cementerio de trenes. ¿Usted ha manejado tren? No. Una media hora ahí y partimos para un pueblo donde se procesa la sal. La sal. Mier tío, coma un poquito. A ver si le gusta. Chupas de más. mega chupas. Nosotros queríamos ir al salar... Ya. Casi una hora de auto al fondo, en el horizonte, un manto blanco empezó a desplegarse. habíamos llegado les dejo este vídeo para que disfruten de mi tío y del salario y un día a las 7 de la noche teníamos que volver porque nuestro bus salía a las 8 de la noche de regreso a La Paz y una vez en La Paz teníamos que tomar otro bus que salía para Cusco, 10 horas más, en total íbamos a viajar casi 30 horas porque yo, mi tío y mi primo nos íbamos a conocer Machu Picchu La idea era tomar el tren, si, ese tren de peruanos que debimos haberlo tomado sin problemas ¿Puedo hacer no hay otra alternativa? Bueno, sin tren tuve que volver a mis raíces La mayoría del grupo se desanimó cuando nos dijeron que no había tren para peruanos el que cuesta 20 soles y de vuelta a Guajalientes que es la ciudad donde está Machu Picchu y dos de la banda se quedaron en Cusco y nos estamos yendo a ver si conseguimos tren en Ollantaytambo así que estamos yendo ahorita para la calle Pavitos y en la calle Pavitos esperamos tomar una van que nos va a llevar a Ollantaytambo y en Ollantaytambo esperamos encontrar un tren que nos lleva hasta Guajalientes en dos horas no queremos tomar el bus porque es muy largo y tenemos una persona mayor Improvisar A ver, ¿listos para esta historia? Ok, vamos Llegamos a Ollantaytambo sin idea de que hacer mi primo y mi tío pensaban que tenía todo resuelto muy lejos de la verdad Un local nos dijo que vayamos a Romira un pueblo donde pasa un bus que se va rumbo a Quillabamba Nosotros no teníamos que ir a Quillabamba teníamos que bajar antes en un pueblo llamado Santa María en donde teníamos que tomar un colectivo hasta Santa Teresa Llegamos a Romira sin señales de bus Esperamos 5 horas hasta que en el último suspiro Encontramos un colectivo Luego de dos horas más o menos llegamos a Santa María Eran las 11 de la noche luego de pasar por huaicos y desvíos Los tres aniquilados por el viaje decidimos dar un último tirón y tomar un colectivo hasta Santa Teresa y este fue uno de los viajes más peligrosos de toda mi vida Pero esta historia se la voy a contar en otro video Llegamos al hotel y a dormir Al día siguiente fuimos a engreirnos a los baños termales de Santa Teresa un paraíso porque en unas horas se venía la parte más dura del día caminar 12 kilómetros hasta Aguascalientes ¿Qué tío? Acá se llegamos Acá se llegamos Acá se llegamos Tío ¡Machu Picchu! 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 5 kilómetros más y ya estamos en el pueblo son las 12 y 30 también llegamos por la calle Guadalientes lo logramos Armarzados y ahora vamos a subir ¡Machu Picchu! Si llegamos a lograr si logramos volver a Cusco el día de hoy es una hazaña increíble Un poquito de historia ¿Esta ventana fue a crecer bien? La barra que es del enemigo Y aquí poníamos los cañones Qué raro, ¿no? Oye, tío, ¿y qué pasó con los techos? La de la que yo he sacado a la mina Porque yo he sacado de pasión Algo que se me duele al corazón Hijo mío, Carlito, te amo, hijo La muela, la muela Bueno, lo que sí quiero agradecerles al Hostel Parihuana Por habernos tratado tan bien A mí, a mi tío, a mis primos Como ya pueden ver, mi tío la pasó súper, súper bien Yo también, el ambiente de acogedores Mucha diversión No sé cómo escribirlo, tío O sea, lo dejo bien, ¿no es cierto? Claro, es como la puta madre Esa vaina Es un rujo estar ahí en ese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!